Día número 10 de la cuarentena, día número 10 de la cuarentena y todavía estamos jugando. Está muy duro para estar el tomito encerrado. Estrella, estirla. Ya nos quedan nomás 10 minutos. Estrella, tira. No, no. No, ya llegó. Para arriba. El que prepare la locería. La canta deja ver los zombies. No, café no. Todas sus nietas. Eso, así me gusta verte que te tires. ¿Sabes? no sé que no sé qué en su casa aprovechen el tiempo para jugar con la familia dediquen 4 minutos ¡Dios! ¡Ay no britan! ¡Vame! Me encantita la luz ¡Echeme ganas! Vamos a ir a los torneos que hayan ahí en encinitas ¡Torneos que hacen de gol y gol! ¡Echeme ganas! ¡Pasó tres semanas! ¡Es que era doble gol! ¡Es que es una fuea de semana y yo no puedo lamentar! ¡Aventa, tres, una vez! ¡No, ni manos! ¡Estrella, pida, pa' arriba! ¡Estrella, pa' arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ale! ¡Ale! ¡Estrella, te la pase! ¡Estrella, te la pase! ¡No! ¡Estrella, pida! 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 ¡Estrella, pida!